Raíces La obra nos ofrece una mirada a la otredad indígena, la cual ha sido calificada como salvaje o bestial, ya que su manera de pensar no encuadra con el modelo contemporáneo. El mexicano es una fusión de tres razas, la indígena, la española y la africana, ideologías tan opuestas, pero que al final deberían de hacernos comprender que todas las personas, sin importar su cultura, ideología o preferencia sexual, son iguales y por tanto merecen ser tratados con respeto y dignidad. Esta película reivindica la figura indígena en la sociedad moderna mexicana, resalta la necesidad al respeto de los derechos humanos fundamentales, y sobre ello nos platicará el doctor Víctor Rodríguez Recia. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de la película Raíces, película de Benito Alarraqui, que fue, que se llevó a cabo en el año de 1954, y en la cual nos hablan sobre la pobreza, la discriminación, el racismo, la situación que viven los pueblos y comunidades indígenas. Me atrevería a decir que es en este momento una de mis películas favoritas, y le agradezco la recomendación al doctor Víctor Manuel Rodríguez, quien es presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y un gran defensor de los derechos humanos a nivel internacional. Víctor, qué gusto tenerte en México, y qué gusto tenerte aquí en Cultura al Derecho. El gusto es mío, Diego, y es la primera vez que me entrevistan a hablar sobre cine, y el cine es una de mis aficiones. Yo soy, no diría cinéfilo, porque para eso, pero me encanta, me encanta ver películas, porque me permiten aprender de una manera, digamos, rápida y flexible, cuando hoy es muy loco y no hay tiempo para leer muchos libros. Entonces, esta película me la encontré por casualidad, me gusta el cine mexicano, veo que ha habido unos grandes avances en el cine mexicano, pero esta película me impactó, me impactó, porque uno puede decir que una película es buena, pero es atemporal. Esta película, yo no podía creer que lo que estaba viendo se haya filmado en 1954, entre el 53 y el 55, y me impactó por los temas, por los enfoques, oír personas hablando en su lengua indígena, rescatando los valores de los indígenas, cuando ese México era un México donde la discriminación racial era muy potente. Entonces, para mí es una de mis películas favoritas desde el punto de vista antropológico y la uso para que mis estudiantes la analicen y la comenten. Una pregunta que te decían antes de llegar al programa y quiero que me des esta contestación que se me hace muy interesante. ¿Por qué una película mexicana, bueno, tu nacionalidad es de Costa Rica, pero trae a colación esta relación con el cine mexicano y la influencia que ha tenido en otros países? Lo que pasa, Diego, es que tal vez usted, cuando uno tiene las cosas, no las valora, y esto lo digo con mucho respeto. Entonces, México no es un país, es un subcontinente, son 32 países, 33 prácticamente, distintas nacionalidades, pueblos indígenas, arquitectura, tienen una cultura prehispánica impresionante, tienen territorio, tienen todas las riquezas, y yo estoy seguro que ustedes tienen hasta capacidad de sostenibilidad como subcontinente, son un subcontinente, sin contar el millón de kilómetros que perdieron, que les robaron, digo, de parte de los Estados Unidos. Entonces, a mí me impacta cuando vengo a México en 1982, ver desde las escalinatas del metro donde yo iba subiendo y empiezo a ver el Zócalo, era un 25 de diciembre, no habían carros, y veo esa monstruosidad de Zócalo y veo, yo decía, pero aquí solo faltan ver caballos españoles, es una escenografía de película, dije yo, y no conocí a España, y yo dije, si esto es aquí, cómo se... Era España, y cuando conocí a España me desilusioné, de España, de la Plaza Mayor. México, por donde quiera que lo vea, a mí me asombra, me asombra cada esquina, cada edificio, cada torre, cada cosa, y bueno, me enamoro de México, pero de la gente también a la vez. Entonces, México me ha permitido a mí valorar la vida, la interculturalidad, la gente, la amabilidad. Entonces, cuando yo vengo por trabajo, de hecho tenemos oficina acá, vengo con mucha emoción. La película Raíces, que es una película que la platicamos la semana pasada, en cuanto me comentas que la has platicado en tus propias clases, nos muestra distintas violencias. ¿Qué tipo de violencias vemos en esta película? Y mencionabas hace un momento que es una película que se mantiene vigente, que a pesar de que fue filmada en 1953, 1954, mucho de lo que se ve en esta película son situaciones que siguen sucediendo en distintos espacios, ¿no? Ok, te voy a dar un poquito de contexto. Yo trabajo en derechos humanos, muchos temas ambientales, prevención de la tortura, etc., pero el tema que más amapizona es el tema indígena, porque el derecho invisibilizó los usos y las costumbres, y los usos y costumbres es un sistema jurídico, aunque hay gente que dice que no es sistema jurídico porque espera haber una estructura escrita, una constitución, leyes, etc. Pero los usos y costumbres, que se llaman el derecho propio, es un sistema jurídico, de autoridad, de respeto, es además no escrito, es como el sistema anglosajón. Entonces, cuando la gente habla de que los indígenas viven como salvajes o que no son modernos, etc., creo que no están entendiendo nada, y no están entendiendo nada, inclusive desde el punto de vista jurídico, porque en el sistema de las sanciones no existe el derecho penal, es decir, no hay cárceles. Y yo había leído cuando empecé a estudiar derecho el abolicionismo. El abolicionismo es una crítica al derecho penal. Y yo decía, pero es que es imposible, decía yo, que no haya cárceles, era mi mentalidad. Y cuando entro a ver cómo viven los indígenas y cómo es la forma en que ellos se organizan y no tienen cárceles, entonces es abolicionismo puro, aunque sí tienen formas de hacer castigo, pero yo no la llamaría castigo, eso es más complicado, tal vez lo hablamos en otro momento. Lo que llaman castigos, etc., es curar el alma, pero es otra cosa. Entonces, esta película, que se llama Raíces, y el nombre creo que está muy bien, es porque tal vez dos, todas, pero tal vez son cuatro historias, y a mí me parece que las tres primeras reflejan las raíces de México, el México profundo. Hay muchos Méxicos, pero este es el México profundo, el México originario, el México olvidado, el México discriminado, el México rico en culturas y tradiciones, el México diferenciado. O sea, son ustedes, o sea, es el origen de ustedes. Cuando viene la conquista y viene la colonia y hay una mixtura, se le pasa muy, muy por encima a ese tema. Entonces, cuando uno ve que hoy, en esta época, hay gente viviendo como la selva de la candona, he estado ahí, me impresiona que esta película haya identificado rasgos de esa realidad, que tal vez no la encuentras en el Distrito Federal, no las encuentras en las grandes, pero es un cinturón lamentable de pobreza, de discriminación y desprecio hacia la dignidad de las personas. Entonces, cuando pasó lo de la candona, yo escuché decir, y no voy a decir el nombre de quién, que qué lástima que Chiapas no se lo dejó Guatemala. Eso oí de un mexicano, de un mexicano profesor de Derecho. O sea, como un chiste, o sea, como que era un problema la explosión, digamos, de Chiapas, del tema indígena. O sea, la película nos lleva un poco a ese tipo de reflexión. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película Raíces con el doctor Víctor Manuel Rodríguez. Esta película que se filma en 1953, 1954, aquí nos hablaste sobre todo cómo trata el tema de los pueblos y comunidades indígenas esta lucha. Pero además, siempre hay un doble contexto a veces con los indígenas y lo vemos en la película. Puede ser una persona que sea indígena, en grupos en situación de vulnerabilidad, indígena, pero quizá con alguna discapacidad, como lo vemos. Podemos ver este tema de la pobreza también dentro de la película, que creo que engloba mucho las cuatro historias que se nos cuentan. El tema de la violencia contra las mujeres. Es decir, esta película nos muestra distintas violencias que se viven, pero también nos hace un contraste entre la cosmovisión, que existe como ya lo mencionadas de las comunidades indígenas y la visión que se tiene en las culturas occidentales. Y quiero que me platiques de esto, un poco más allá de estos sectores que vemos, de estos reflejos que sentimos y sobre todo de este contraste de las cosmovisiones que se presenta dentro de la misma. El sincretismo implica una historia muy rica en este país, en las Américas, que es cómo se genera un contraste entre la cosmovisión, la cosmogonía, lo religioso y las creencias. Y esa comunidad le rinde culto a la Yoconda, ¿verdad? Y entonces la hacen una santa, una especie de santa, la decoran, etcétera, y la empiezan a adorar. Entonces, el sincretismo está aquí en todos lados. Lo ves en Puebla, ¿no? Cuando ves unas figuritas que escondían los indígenas que son obligados a adorar a un dios católico. Y al final llegan a adorar y se convierten al catolicismo, etcétera. Pero no hay nada más lindo que ir a Chichicastenango, por ejemplo, a Guatemala o aquí a tantos lados. Y usted ve una iglesia y dice, pero esto es una iglesia distinta, los indígenas vienen y oran en su idioma, son rituales totalmente diferentes, traen flores, bendiciones a sus... En fin, todo es un espectáculo para mí. Entonces, esta película desarrolla esa, pero desde la dignificación en la diferencia y no en una visión chapucera, digamos, de un contraste entre las culturas. El mérito que tiene la película, que son muchos, uno es que resalta lo indígena como algo digno, como algo de respetar y de observar, como algo de reconocer y decir, esto es nuestro. Aunque seamos diferentes. Y si somos diferentes, hay que entender esa diferencia. Y fíjense ustedes que en la década de los 30, el gobierno hubo una política de educación terrible. Yo la llamo un etnocidio cultural. Que fue cuando el gobierno de México alfabetiza. Y alfabetiza en función de que los indígenas no solo aprendan a leer y escribir en español, en castellano, sino que la manera en que está hecho lleva o subyace el desprecio hacia lo propio, hacia sus vestimentas, a su propia lengua, etc. Entonces es cuando el indígena empieza a sentir vergüenza de cómo es. Y entonces, ya que no use su traje, que no hable en su idioma, etc. Y eso fue lamentable. Eso yo lo llamo etnocidio cultural. La diferencia del etnocidio cultural con un genocidio es que el genocidio es físico, pero el genocidio cultural es tremendo. Porque si se llega a reproducir y entroncar, tienes el germen de la autodestrucción cultural. Y eso fue una política educativa. Entonces, 20 años después, esta película reivindica lo contrario de lo que fue una política de educación. Con el PRI, hay que decirlo claramente. Entonces, el miedo, o lo que yo veo, es lo que pasa hoy con el indígena invisibilizado y las comunidades o utilizadas por razones turísticas. Que el galagaza, que esto, que ese tipo de cosas, que son espectaculares también. Pero que no hay una política... O claro, hay política indigenista, hay institutos, hay de todo. Hay mucho estudio sobre eso, pero a mí me parece que todavía falta muchísimo por hacer. O sea, nos muestras este panorama, esta realidad que se vive, estas grandes diferencias, este contexto histórico. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer desde la academia? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para atender a estos grupos? Bueno, desde el punto de vista jurídico, porque este es un programa que enfoca lo jurídico, es el respeto al derecho propio como un derecho autónomo, que está a la par de la Constitución. O sea, que los usos y costumbres indígenas están al mismo nivel de la Constitución, aunque no esté escrito, aunque no sea un tratado, aunque no sea una ley, aunque sea una Constitución. Entonces, las facultades de Derecho fallan porque nos enseñan Derecho Civil desde una perspectiva occidental. Y ahí ya empezamos mal. Le voy a poner dos ejemplos. Uno que me interesa mucho. A nivel de protección, ¿qué podemos hacer? Me preguntas. La protección intelectual de los vestidos, del idioma, de los colores, de los diseños, de los bailes, etc. El derecho de propiedad intelectual está diseñado para que una persona lo proteja o una corporación. En cambio, los derechos colectivos indígenas, las medicinas, los usos, las costumbres, los trajes, los vestidos, todo eso, no se puede apropiar porque es derecho colectivo. Entonces, se queda corto el tema de registrar esta protección. Entonces, viene un hotel y contrata a unos indígenas y los exhibe, como en vitrina, y hay bailes, y hay esto, y hay lo otro. Pero yo creo que ahí no se están respetando ni propiedad intelectual. Entonces, lo primero que hay que hacer a nivel de Derecho Civil es hacer una pausa y decir, a ver, no podemos seguir estudiando Derecho Civil como el Derecho Civil Español. Claro. Para empezar, estoy hablando de marcas, pero te voy a hablar de propiedades. En propiedad, te dicen a uno que para que yo sea dueño de este edificio, tengo que ser dueño del título y de la posesión, o puedo alquilarlo y lo separo. Pero en el tema indígena, no. Yo no necesito la propiedad, yo necesito el título, yo necesito la posesión ancestral. Y eso es contrario a lo que dice el Derecho Registral. Entonces, suena bonito la propiedad agraria, pero la propiedad agraria no es una institución indígena. La propiedad agraria era para latifundios enormes que no tienen que ver con la propiedad indígena y colectiva. Entonces, el Derecho está absolutamente atrasado en materia civil, en materia penal ni que te cuento. Ahí hay que aplicarles lo que se llama el error de prohibición culturalmente aceptado. Es decir, la usurpación, la protección de los territorios de los indígenas, el derecho agrario a que es civilista. Entonces, no entienden que la posesión vale por título. Y yo creo que eso, en la película lo que podemos ver es los usos y costumbres desde una perspectiva antropológica o sociológica, pero no desarrolla, digamos, los enfoques jurídicos de los que estamos hablando. Pero cuando tú me preguntas qué hacer, yo creo que la Facultad de Derecho debería de, si no transversalizar, por lo menos tener un curso sobre derecho indígena potente. Quiero aprovechar este comentario que haces antes de irnos a una pausa, pero justo en el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho, empezado por el doctor Raúl Contra de Bustamante, es una materia obligatoria, el derecho indígena, y adicional, antes pedían un segundo idioma para poder titularse. A través de la Facultad de Derecho con este programa, ya no se requiere no solamente el inglés o el francés, sino si tienes una lengua que venga al zapoteco o alguna de estas, y tú lo quieres presentar como una segunda lengua o un segundo idioma, también se te autoriza. Entonces, creo que estos pasos, y creo que el derecho indígena es de las materias que son de las materias que tenemos que seguir trabajando, visibilizando y verlo como una realidad y de una gran importancia. Porque hay alumnos que dicen, a mí por qué me tienen que dar derecho indígena, y conforme la van conociendo, descubren la grandeza, la importancia y la sensibilidad que debe existir, y sobre todo una universidad pública como la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Apropiación cultural o robo de la universidad. ¿Tienes ropa de marca con motivos indígenas? ¿Tus sillones están decorados con motivos inspirados en las tradiciones artesanales mexicanas? Puede ser que estés contribuyendo a la apropiación cultural indebida del arte mexicano. La apropiación cultural se da cuando una cultura dominante roba expresiones de tradiciones e identidades que no pueden defenderse de estas violaciones a su autoría por las fuertes relaciones de poder asimétricas. Por eso, aquí te mostramos dos de los casos más escandalosos de robo a la propiedad intelectual por parte de compañías de la moda. Número 1. Carolina Herrera. Alejandra Frausto, ministra de Cultura de México, envió una carta de queja a Carolina Herrera porque las prendas de la colección Resort 2020 usan elementos típicos de algunos de sus pueblos. Animales bordados de tenango de Doria, el zarape de Saltillo o los bordados de flores del Istmo de Tehuantepec. Frausto les exigió explicaciones y preguntó a los modistas si las comunidades se beneficiaban de alguna forma con la colección. Dos días después, contestaron que su colección rinde homenaje y reconoce el maravilloso y diverso trabajo artesanal de México. Ni una palabra sobre retornos o beneficios. Número 2. Dolce y Gabbana. Esta marca organizó un desfile en el que se mostraron sombreros de charro, trajes de mariachi y hasta estampados con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Más que propuestas de diseño, lo que los italianos hicieron fue un robo a los símbolos mexicanos para perpetuar los estereotipos que se tienen sobre la población. Todos usamos sombreros, somos fieles creyentes de la Virgen de Guadalupe. Y si no es folclórico, no es mexicano. Recuerda este programa cada vez que vayas a comprar cualquier prenda. No contribuyas a la cultura del robo intelectual. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando esta película, Las Raíces, con el doctor Víctor Manuel Rodríguez. Doctor, ¿algunas reflexiones con las que quiera cerrar el programa que nos deja la película? ¿Algún mensaje para los jóvenes? Parecen muchas preguntas y sobre todo esta relación que usted ha encontrado, como mencionaba, es un interesado en el cine. Esta relación que existe entre el cine y el derecho. La riqueza de México no está en su desarrollo, su crecimiento. Está en su diversidad, en lo diferente. En esa mixtura de etnias, etc. Siéntase orgulloso de eso. Fui a Palenque y en Palenque los niños indígenas son trilingües. Trilingües. Y es muy difícil. Y entonces, a veces no se entiende realmente qué es lo que hay detrás, qué es lo que subyace detrás de eso. Si a mí me ponen a escoger qué es lo más lindo de México, yo diría que lo diverso y mucho esas raíces, esas raíces originarias que están ahí y que ustedes deben de luchar, pero no por preservar en una vitrina antropológica, sino de que aprendan a vivir con lo mejor de los dos mundos. Eso se llama interculturalidad, no diversidad. Es interculturalidad es cómo se atraviesa lo mejor de una cultura prehispánica, de lo indígena, con lo occidental. No excluir, pero tomemos prestado de los dos. Y ustedes tienen eso. Hay muchos países que no tenemos eso. No lo pierdan de vista nunca. Víctor, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar? ¿Otro mensaje hacia nuestra comunidad? Sí, a los muchachos y las muchachas jóvenes. Vi comentarios de esta película, algunos muy negativos, diciendo, muchachos, que perdieron el tiempo porque los pusieron a ver estas películas. Yo respeto la libertad de expresión y eso, pero nada más que entiendan que en lo diferente está la riqueza de este país, que se den la oportunidad de conocerse mejor como mexicanos y mexicanas, que se sientan orgullosos de sus raíces y que aprendan a vivir con toda esa riqueza que ustedes tienen, que está a la vuelta de la esquina y que a veces la dejamos pasar frente a nuestros ojos. Gracias, Víctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Ha sido muy enriquecedor escucharte, y sobre todo en esta gran labor que realizas en temas de derechos humanos, que lo sigues haciendo, la sensibilidad que te caracteriza, como mencionaban en la presentación del libro, este compromiso que existe, y sobre todo esta relación que has tenido entre el cine y el derecho que está muy impregnada y que nos llevas también a conocer más a través de estos medios, porque la importancia del cine es precisamente eso, la importancia de este programa es relacionar al derecho y no verlo como algo alejado, sino la vinculación que existe con los diversos temas, como la literatura, la música, la pintura, la serie de televisión, y con estas aportaciones que nos das, nos permite esta sensibilidad y este compromiso que debemos de tener como sociedad, y el tema tan importante que es el atender a los pueblos y comunidades indiferentes. Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, muy amable. Gracias por esta oportunidad. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio Unam, en 96.1 FM, en Derecho. Adelante. Los martes a las 4 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.